A Kuman Kelsed LLI están las armaduras de MSS Fecten de esta anime compraré la de Garrus Ah, muy bien, la de Urkangel ¿La de Garrus para quién era? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? No tengo hacia dónde ir, lol Aquí tenemos al Mako Ah, genial, no me gustan mucho los cazadores de MSS Fect El Mako, ¿cómo te odio, Mako? Con todo respeto Con todo respeto del mundo, ¿cómo te odio, Mako? Vale XD Nivel 12, gracias Eh, datos recuperados, comandante, respecto, número A estos malditos alienígenas a bordo de la nave Más avanzada de la alianza, no confío en ellos Una acuariana, lol Con la acuariana al parecer está una especie de peregrinaje intentando recuperar la nave nodriza Lo comprendo, yo Cuidaría de mis niños o lo que fuera, pero si ella está a bordo supongo que no va mal, ¿vale? Durante un tiempo yo estuve echando un vistazo a las entradas pasadas de este diario ¿Qué ciego estaba entonces? Viene creyéndome firmemente que la humanidad estaba destinada a hacerse con la galaxia Shepard subió a estos alienígenas a bordo No hay duda de que sin ellos no lo podríamos haber logrado Me enorgullece decir Moriría en cualquier momento Por cualquier miembro de esta nave nacida de donde naciera ¡Oh, qué bonito! Dios, que... Bueno, él sí sobrevivió Sí sobrevivió el Exo Presley Bien Te lo juro, como odio ese maco Pulsa F para poner un monumento ¿Pero con qué? ¿Con qué recursos has hecho ese monumento, compañero? ¿No te das cuenta que estamos... ¿Te das cuenta que estamos... Súper, 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 súper limitados en recursos? Ese es un monumento con iridio, seguramente Dios mío Pero bueno, está bonito el monumento Me encanta que estoy viendo a los NPCs, literalmente Porque honestamente ningún miembro... ¿Dónde está? Ningún miembro titular se petateó Bien Aquí en el inicio de Mass Effect solamente se petatearon NPCs NPCs, nadie más Dios mío Ah, ya, subo por acá Bien Corre Shepard Bien Casco de la N7 Lástima que por aquí no vemos a nuestro buen amigo y compañero leal Legion Vale Vale Uy, 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 uy ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el... El... Placa ya Ok Pero y el... Ahí está Uy, uy, uy El elemento cero Chavales Es rico, rico elemento cero, ¿ah? Hostia Aquí estaba el Shocker Dar ventalita Efectivamente Que al final el Shocker termina siendo de los personajes... De los personajes más importantes de toda... De toda la historia Y es de los que menos acción ve, LOL Bien Literal El cuerpo de la Normandy Veinte Veinte Listo Pero sube Bien Bien ¿Qué es eso? Bastante, bastante triste y solitario, ¿ah? Bien ¿Me darán algo si recojo la de veinte? Que no creo que me ponga a recogerlas, pero si la recojo me darán algo Que por aquí ni siquiera he estado, LOL Este mapa es gigantesco Esta es la base, ¿no? Donde estaba Rex No, este tipo se peta, tío Así que En el Azuda Alexi Bien Bien Hostia Puede bajar por aquí, no, ¿no? Ah, placa Efectivamente ¿Qué había por aquí? Las armas, ¿no? Efectivamente Venga De mi buena Normandy Me faltan seis plaquitas Seguramente me he pasado por alto una Ahí está Listo Bien ¿Cuánto me faltan? Faltan cuatro plaquitas Y hay una caja que no he derribado Seguramente tiene una Placa Uy, uy, uy Riquísimo elemento cero Dos cajas Bien No me digan que me voy a quedar a dos No me digan que me voy a quedar a dos No, no Eso no puede ser Espérate 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 Bien Bien Me voy a quedar a una, chavales Puedo creerlo A menos que hayan dos aquí Me voy a quedar a una No Ahí está Elemento cero Muy bien Uy, 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 uy Aquí cayó un SOS No hay plaquitas por aquí, corazón Falta unita Habría ido por aquí No creo que no se puede, ¿no? No, me falta una plaquita Por favor Bien Bien, le vamos a dar una vueltita más Ahí está Hostia Oso por ello Oso por ello Listo 20, 20 recogidas ¿Y ahora? ¿Nada? ¿No me das, no me das nada? Proyecto Rosil perdida La llegada Overlord Dios mío Ya, vámonos Ya me diste el nivel Vámonos Colocamos ahí nuestro Nuestra bandera Vámonos Bien Me encanta porque créditos son créditos Literal Créditos son créditos, compañero Ese maco Como lo odié Odié el maco Como Como no tienen idea Joker Sí, sí, ya sé Pero esos mensajes Los voy a leer yo solito Cuando termine streaming Joker Habladme, Joker Comandante Eso es lo que por ahora Nos vemos, comandante Dios, Shepard ¿Por qué te controlas Como si estuvieras borracha? Bien Aquí ya no tengo más ¿No? Excepto aquí recluta veterano Vamos Vamos oxygen No No ¡Venga! Dios. Bien, supongo que Garrus y Morden Yo, bien, tengo 5 puntos A la shit Incineración, bien O puedo comprar No, es que te podría comprar pirateo de IA Pero ¿pa' qué? Listo, incineración Incineración fuerte o descarga de incineración Aumenta la zona de influencia del proyectil Incineración fuerte Funde todo lo que Definitivamente incineración fuerte Sí o sí Y vamos a... Y lo siguiente va a ser sobrecarga ¿Mestría técnica? Maybe Maybe Tal vez No entiendo por qué Estoy ahí a tope Hola Zaid ¡Hostia! Jovencito Hostia Como el gato Tengo que ser Combinado Tengo que ser A la galaxia Como sabes quien soy es que se es que se es que se no lo hago vámonos oh compañero ¿en serio lo vas a hacer? es que el hombre ilusivo te ha dicho sobre nuestro arreglo nuestro acuerdo siempre hay algo más vale Mi nombre es Vito Santiago, es el presidente de los Blue Sons, se ejecuta toda la organización. Parece que recientemente se capturó una refinería de Aschland en Zoya y está usando sus trabajadores para la labor de la esclava. La compañía quiere hacerlo. Vamos a hacerlo si podemos. Nuestra misión toma prioridad. Sé que tienes peces más grandes para cocinar. Eso es lo que vamos a tener que ver con esta otra cosa como pronto se pase. ¡Hostia! Es Han Solo. Mejor turnar esta cosa antes de que comience esta cosa. Seré enlado y enlado la próxima vez que estés listo para hacer algo de matar. ¡Dios! Práctico al punto. Soy. Soy. Eh... Bien. Justicard ya está. Esto ya está. Los Collectors... Pero es que tenemos como miles de... Tenemos miles de... ¡Aaah! ¿Por qué me ponen sus misiones de lealtad ahorita? ¡No! Bien. Vamos a hacer la de Miranda que fue la... O seguimos recolectando. Vamos a seguir recolectando. Vamos a tenerlos a todos. Y una vez que lo tengamos a todos vamos a hacer las misiones. Bien. Excepto a... Excepto a... ¿A quién no vamos a tener? ¿A quién no vamos a tener? Excepto a Legion. Legion es el último, el último, el último que viene con nosotros. No les voy a preguntar por las mejoras porque todavía no tenemos los recursos para mejorarlos. Así que... Vamos a concentrarnos en... 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 Pillarlos a todos. Vas a... Vuelva a revisar. Vale. Ah... ¿Por qué? Todas las... O vamos a recolectar todos los de los DLC mínimo. Bien. La Shoker. Hey Shepard. ¿Un otro lamiento duro en el? ¿Eh? Eso es genial. Porque realmente necesito más de Stinkai por venir a mi camino. Esto es todo por ahora. Auf Wiedersehen Commander. Shepard, corre Bien, por eso me gusta Honka Impact, porque las chicas corren Corren, corren, corren como si no hubiera un mañana Pero no me gusta porque no hay gente gorda Listo, ahora si Aún nos al relé de masa Salva la colisión Proyecto Caudillo Supremo, recluta a Tali ¿Tali Zorabas Normandy? ¡Ah! Maestra Ladrona Ayudas ahí ¡Es demasiado! ¡Es demasiado! ¡Pues! Bien, vamos a detener La colisión, supongo Que está cerquita Bien, vamos a salvar la colisión Vamos con el nuevo Y pues vamos con Grant ¡Cambiar de apariencia! ¡Hostia! ¡Está chulísimo! ¿Este también se puede? No, este no Este no Este no ¡Está chulísimo! Oh, todo está chulísimo Las nuevas apariencias ¡Hostia! ¡Re fachero! ¡Re fachero! Todos están re facherísimos Pero me llevo A mi bae, ¿bien? Vamos Ah, nada Usted joven Subía automática Y usted jovencito Subía automática ¿Bien? Eh Pues está todo en realidad Dios ¡Hostia! ¡Míranos! ¡Somos hermosos! Como Patricio Bien A la shit ¿En serio me pones a derivar, compañero? Eh Diodo abierto Esto es abierto Eh, diodo Diodo con diodo Y Y C con C Y con Y Listo Dios ¡Compañeros! Bien Correcto Gracias Disculpen por aquí Por aquí Me van a disculpar Ya Yo sé que la nave Yo sé que la nave Pues este Está petateándose Ya, pero Sin conexión Fallo La shit No Por el otro lado No No mejoró Bien Nave Entrada en atmósfera Ya no es posible O si ahora Bien 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 Vale Sí, anulación de emergencia ¿Dónde está? Por acá Sala de máquinas Ok Hostia 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 Hostia, no Hostia Bien 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 Listo Puta en tu potito Bien Listo Dios Refinado Dios Refinado Venga Listo ¿Dónde vamos? Como ya nos faltan Dos minutos ¿Dónde vamos? Bien Bien Serio ¿Dónde vamos? O sea, acá no Pero ¿Cómo vamos? Por acá no Bien 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 Reinicia Motor La ¿Dónde están los motores? Bien Bien Los conectores nos han vuelto Pero ¿Dónde están los conectores que nos han vuelto a activar? Bien Ah, aquí está Bien Listo Ahora Ahora ¿Por qué los gays querían esa nave? ¿En serio? Y con Y ¿Dónde está? Bien Y C C con C Y A ver Tierra Tierra con tierra Y Diodo con diodo Bien Listo Salvamos la nave Compañeres Vale ¿Por qué sucedió eso? No tengo idea De por qué los gays querían esa nave en tierra Bien Bien Pues vamos al relé de masa otra vez Proyecto caudillo supremo Zaid Ascuas O Maestra ladrona Vamos a por otro recluta En la Citadel Oh my god Excelente ¿Quién diría que al final La Citadel Va a albergar a una maestra ladrona? Listo Vámonos Supongo que vamos con Mira Vámonos con la Justicard Y con Jax Ahí todo Fachera Facherita Bien Jax Que es Subida automática Y Justicard Que es también subida automática Bien Listo ¿Lol? What the fuck Please tell me your password Commander Shepard You know who I am Kasumi I'm not here to play games I heard you were hardcore Shep But I think you'd be up for some intrigue Kasumi Goto at your service But you apparently already knew that Has Cerberus filled you in on the mission? Honestly I'm shocked they didn't come to see me sooner My fault for being hard to find I guess What's with the password and the sneaking around? Are you in trouble or something? I'm the best thief in the business Not the most famous Need to watch my step to keep it that way I also needed to make sure all this was legit And I have no doubts now You're the real Commander Shepard What brought you to Cerberus? That's a bit of a story Short version They were looking for me So I trailed them to find out why Turns out they were looking for someone to join you On an important mission And we're offering a serious signing bonus I had a thing I needed help with So I made them a deal And here We've got a spot set up for you on the Normandy Make yourself at home Looking forward to it Haven't done this kind of thing before Big mission Saving the galaxy I'm really glad you're helping me out with the heist Can't wait to see how you look in formal wear Eh, que me ayudes No me interesa This is part of my deal with Cerberus Hear me out before you say no Vale A man named Donovan Hawk took it And I'm planning to get it back We'll see what we can do No guarantee Sure But I bet you're dying to see what it's like to come along on a heist with me We should probably wrap this up You look pretty silly standing there talking to an advertisement Jajajajajaja Jaajajaja Pues si Jajajajaja Pues si Se ve un poco silly hablarle a... A A A Un No sabía que los del DLC, la verdad, eran tan, oye, vamos, vamos. Porque los normalitos sí son en plan de, no, es que mira, tengo que hacer esto, y si no hago esto, luego van a haber problemas. Sí, los normalitos sí, pero los del DLC sí es como, oye, vamos, 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 vamos que no vamos, por ahí que me das una reira a mi casa, literal, es súper, súper, digamos, súper rápido todo, ¿no? Recuerden chicos que si desean, vamos a ver las misiones de Loyalty, ¿verdad? ¿O hay más reclutas? A ver, este es Kazumi, Zaid, este es Illium, ¿cuál es este? Investiga proyecto caudillo supremo. De este no me acuerdo, ¿ah? Proyecto caudillo supremo si no, no lo recuerdo. Typhoon. A ver, vamos a explorar, no, 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 recursos, no. Proyecto caudillo supremo. ¿Esta quién es, por cierto? Tali. Y una más, que no recuerdo quién será. Vamos con Kazumi. Y con Rex. Bien, yo tengo acá, Kazumi, ataque sombra, de, pues, automática. Y Grand, que tiene todo ya subido. ¡Hostia! ¡Qué lindo! ¡Ese transporte! ¡Me gusta! Por favor, que no sea un maco. Gracias. Gracias a Dios que te viste. Mi nombre es Dr. Gavin Archer. La situación es urgente, estamos enfrentando un desastre de VI. Voy a explicar los detalles después, pero debes retirar esa transmisión. Los controles no están muy cerca de tu posición. ¡Tienes que se acelerar! Vale, vamos a detener a un... ¡Hostia! ¿Una inteligencia artificial? ¡Hostia! ¡Estamos en el server! ¡Hostia! ¡Ok! ¡Gracias! Esta es una asistencia de seguridad. Todos los armas deben ser declarados en entrada y detectados con el personal de seguridad en la deudas. No hay nada que recoger por aquí, ¿no? No hay nada que lootear. Excelente. ¡Raporto estatal! Por favor, informe al elusivo hombre de que hemos hecho grandes esfuerzos en nuestra investigación. Suas dudas sobre la falta de progresión no es garantizadas. Una demostración está de fortaleza. Una demostración está de fortaleza. ¡Raporto estatal! Todo el mundo se ha petateado. ¿Pero qué clase de investigación hacen aquí, compañero? ¿Vale? ¿Vale? Listo, replegamos la antena parabólica aquí, en esta estación, básicamente. Hostia, compañera, ¿qué pasó? El VI ha sobrevivido los controles, tenemos que pararlo, está intentando upload su programa en el planeta, destruye la antena dentro del plato, hay un tramo en el nivel inferior, acceda a ella lo rápido que puedas. Bien. ¡Dios mío! ¿Quién quiere...? Compa, ¿qué...? Este es un update de seguridad automática, la actividad ha sido detectada. Por favor, permanece en sus estaciones de trabajo hasta que el todo se acercie. Bien. ¡Dios mío! Lecce me hito a mí. ¡Gracias! ¡Buen ¿Qué es eso? 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 Se acabó, ¿no? No, todavía hay más Qué cerca ese chico Dado cohete A la shit Bien Uff Hostia Suena como alguien roncando Hola Memo a todos los personales proyectos Felicidades por tu trabajo difícil Amanhã hacemos el siguiente camino adelante Sería un gran día para Cerberus Y un día más grande para la humanidad Vale Vale, pero ¿De qué era el proyecto? ¿Qué hacían aquí? Hasta ahorita no lo explican Literal No lo han explicado No han explicado de qué era el proyecto Hostia Dios mío, ese tipo está haciendo calistenia Calistenia ¡Vámonos! 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 se abrirá pronto Todos los datos de distribución deben ser aprofaces de tu congresista departamento Ok Vale Bien 90 de munición de armas pesadas correcto no había visto el pirateo de ella a ver si le iban atención la ventana de la luz de la luz se abre pronto todos los datos de la luz de la luz debe ser aprobado por tu supervisor de departamento este es el proyecto de emergencia de comunicación a la comandad de Cerberos hemos tenido una falla catastrófica de seguridad y estamos solicitando ayuda a la distancia lo que significa que las llamadas de la luz de la luz de la luz de la luz ¿cómo se puede hacer eso? LOL parece que el día de prueba del día de hoy fue este fue justamente el día en que todo salió mal ¿no? pero todavía no me explico que hacían aquí sí sí holi holi ¿qué tal? buenas noches listo pues vamos a derivar yes tierra con tierra se llama Mass Effect es un juego bastante bastante antiguo pero bastante bastante bueno básicamente es un RPG ¿cómo haces para distorsionar la voz? así es mi voz así es mi voz jejeje así es mi voz no la distorsiono así es Dios mío cazador cazador ¿qué? bien ajá listo ¿qué tal? ¿cómo está usted jovencito, jovencita que ha venido? ay, ay, ay ay, ay hostia hoy te soy de amiguel ah, está bien amiguel hostia, buen ardo hostia no 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 y siguen dos enemigos por ahí por ahí ya pero que me vienen con todo corre Shepard ¡Ah! ¡No! Venga Una vez más ¿Qué tal, amigui? ¿Te está gustando lo que ves? Bien Ah, se supone Ajá, perfecto ¡Hostia! ¡Drogon! ¡No es de valor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Listo! ¡No! ¡No! De acuerdo, debería ser aprobado por tu depresión de supervisor. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vengan con todos los games! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Por aquí! ¿Qué diablos está pasando alrededor de aquí? Lo mismo me pregunto yo. El riesgo de la mujer excediendo su asiento. Vamos, lo explico. Necesito una explicación sí o sí. Porque en serio que no entendí lo que es nada. La situación. ¿Ha logrado algún resultado? Sí. Incluso en medio de caos, hay lecciones que se aprenden. Mi hermano David voluntarió a servir como un sujeto de prueba, pero su mente no podía lidiar con la conexión de la conexión. Es como un virus ahora, infectando nuestras redes y seizando el control de cualquier tecnología que se encuentra. Es por eso que tuviste que destruir el loco. Imagina si su programa fuera del mundo. ¿Infectando? ¿Cómo toma el control de las electrónicas? Sí. 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 Yo no estoy seguro si es que uno tiene que ir a algún sitio o no. ¿Marcharse? Vale Supongo que Sencillamente vamos De estación en estación ¿No? Me imagino No van a hacer conducir O peor No me estarán mandando a la Normandy ¿Verdad? Comandante Necesitas encontrar Estaciones Vulcán y Prometheus Y sobrevivir El lockdown De cada facultad No importa Cualquiera que Pasa primero Pero no puedes entrar En la estación Hasta que Tienes con ambos También Tienes un atención A los mechs de seguridad El VI Probablemente Ha tomado control De ellos ¡Suscríbete! Dios mío Bueno esto Debo decir que Esto está más satisfactorio Que el Mako Geográfico Geográfico Conditions Indicat Anestheticamente Pleasing View Nearby Organic Lifeforms May wish To take Note ¡Suscríbete! Bien A la estación Volcano A ver Debo decir que Que Kazumi Está muy bien En realidad ¿Vale? Y Rex Kazumi ¿Qué tienes Compañera? Esto la pesada Listo Grande ¿Usted Jovencito? Bien ¡Hostia! Vale Cuatro opciones ¡Hostia! Los DLC Sí que te dan Sí que te dan Bastante Los DLC Sí que te dan Un montón De ventaja Compañero ¿Vale? ¡Oh Dios mío! 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 Esto se siente muchísimo más satisfactorio que el mag la verdad ¡Oh Dios mío! 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 Los controles están offline. Los sistemas de colores han sido cobrados. ¡Dios! ¡No! 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 ¡Soy el Goldogames! ¿Bien? ¡No! ¡No! El cubil de Jesus es más como la cueva de Jesus. Y el Goldogames es un Goldogames que juega ya. O que juegan con él también, ¿no? Siempre me olvido de lo que significa fan en inglés. ¿Alguien sabe o se acuerda de lo que significa fan en inglés? O sea, F-A-N. ¡Adiós! Bien, ¿y ahora? No vamos, ¿no? Hay algo por aquí, compañero. ¿Tienes algo que te pueda sustraer? ¿Qué tal, Jamoncito? ¿Cómo sigue la vida? Terminamos esta misión y nos vamos, chicos, ¿sí? Ramón Haxedacui dice que un fan es un ventilador. Sí, es verdad. Un fan es un ventilador, pero me refería más a como... Como... ¡Hala, shit! ¿Pero y ahora? ¡Hola, XD! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Preséntate! ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Cómo te gustaría que te llamemos? Me refería más... Más que a ventilador en sí. ¡Vengo! 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 ¡Eso! Más que a ventilador en sí me refería a... 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 Como seguidor... ¡Admirador! Siempre me olvido. Es que... Usamos fan como palabra tan... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Me reventaron, chavales! ¡Vamos a andar pensando! ¡Vamos a andar pensando en otra cosa! Ramón Haxed, yo pensé que ya andabas pensando en flanes. ¡Ah, de hecho! ¡De hecho! ¡Literal! 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 ¡Qué rico! Por Dios, un flancito ahorita... ...me vendría excelente. ¿A ustedes les gusta el flanc? ¿A ustedes les gusta el flanc? Ramón Haxed, ejercicio. Ramón Haxed, ejercicio. ¡Ejercicio! ¡No! ¡No! Bueno, tal vez. Tengo que hacer un club de fans de los flanes. Definitivamente, tengo que hacer un club de fans de los flanes. Bien, de los fans, de los flanes. ¡No! ¡Quiero... ¡Ah, la shit! Encima de esto se... ...se hunden. ¡Ah, la shit! ¡No quiero jugar al froggy! Ramón Haxed, métete al club de cómo diferenciar flan de fans. Sí, podría ser, ¿ah? El club de cómo diferenciar flan de fans. Pero sí sé diferenciar un flan de un fan. Un fan es un admirador. Un flan es algo delicioso. ¿Pero qué hago aquí? ¡Por Dios! ¡Hostia! Ramón Haxed, acceda a tu club fan del flan. Así es. Voy a hacerme club... ...fan del flan. ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia! Estuvo muy duro, ¿ah? ¡Esta cosa se maneja horrible! ¡No puede ser horrible! Te lo juro, todos los feelings a más efekuno. Todos. ¿Dónde voy? Pero indícame un mapa ¿Dónde voy? ¿Pero qué hago con el anticlick? Indícame algo A ver Supuestamente según el mapa me indica ir acá Bien ¿Y de acá qué hago? Voy para allá, regreso Todo, es que todos los feelings a Mass Effect 1 ¿Puedo abandonar la misión? Supongo que para allá no he ido Supongo No quiero jugar al froggy Oh Dios mío Glad, that's over Dios, se lo juro que parte más frustrante Bien Bien, vamos a derivar aquí Tierra C con C Y con Y Tierra con tierra Y este con este Listo Bien Bien ¿Qué es lo que es lo que es lo que pasa? Porque Bien Que me hayo Bien ¿Qué es lo que pasa? ¿Estamos que es lo que pasa? ¿Estamos encontrados? ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 Bueno ¡Ah, gracias! Kazumi es muy buena, por Dios Buenísima Skazumi Vamos a acceder a ese CPU Que debe tener información interesante Ah no, tiene plata Está bien Bien, vamos a derivar Tierra con tierra C, por aquí una C, C con C Este con este Abierto, ay no recuerdo Abierto con abierto Y Y con Y, listo Bien ¿Qué pasa si fallábamos? X, D Pero no, no nos hizo daño X, D Dios mío, no me digas que vamos a tener que repetirlo otra vez ¿Estás recibiendo esto? Comando Shepard, esto es Dr. O Por favor responde D-d-d-d-d-d-d I escucho, doctor Hemos caído la parte de la station de la balkan y vamos a seguir Toma Shepard, ahora Bien Ok Y ahora vamos a la última, ¿no? Para saber qué diablo está pasando aquí Que linterna, mamá D-d-d-d-d-d Commander, that was a daring piece of work Vulcan Station was a success You still need to go to Prometheus Station And override the lockdown from there Good luck Bien dios qué cosas más feas por dios no tiene estación está cerquita y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! Tengo que ver hacia dónde tengo que irme, ¿no? ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Subida a rango automática Y subida a rango automática Tenemos acá Escopeta Geth Y pistola pesada Y a Mirando supongo que también Tenemos que hacer una AHA Un upgrade a pistola pesada ¡Listo! ¡Dios mío! ¡Otra vez! Por favor, dime que ya está la estación ahí. Bien. ¿Quién es? ¿Quién es? Vale. Oye. Hostia, nos reventó. La idea es ir fijando el cañón en estos generadores. Bien. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bien. Ok Venga Recommended basic maneuvers Organization is safe We are being targeted Listo ¿Y cómo se entra? ¿Qué es ahí? Bien, vamos ¿Qué es ahí? ¿Qué es eso? 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 Estos pasillos Si no son necesarios ¿Qué es eso? 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 Ah, vale Dicho, ¿no? Se supone que... Si, ¿no? A ver, a ver, a ver, ¿dónde? ¿Dónde es el bloque que muevo? Amigo Si, ¿no? ¿Dónde es el bloque que muevo? Dios mío Pues aquí terminando una misión Ya terminamos esta misión y nos vamos ¿Y tú, perrito, cómo estás? No ¿Por qué todo no es solo piun piun matar los guelps? Bien 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 Listo Ahora sí No hay nada más por allá, ¿no? No Corre, Shepard Acuman Kelset, creo que LLI me retiró a mi vida ¿En serio? No Espérate un ratito Bien, al menos esto estuvo sencillo Dios Ayayayay Ayayay Activity detected Our response is authorized Servers remind all personnel that this emergency is now copyright information Disclosure to outside parties is a violation of your confidentiality agreement bueno bueno perrito está bien descanse no venga a la shit me metí a la boca de lobo descanse perrito muchas gracias por estar aquí cuídense mucho yo si termino de hacer esta misión completa y ya nos vamos con eco a no sé gracias 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 a ver un segundito ya gracias ya vi cuál es el problema que se Ay 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 Bien Supongo yo que es por arriba ahora, no recuerdo Vale No, 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 no. Quité ¡Dios! Lo que carga vamos a bajar esto un poquito Bien Listo, ahora sí puede hablar A voz normal, me imagino Ok No Bien ¿Qué? A la miércoles, ¿en serio compañero? ¡Qué duros que son los Geth! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien En serio que me hace muchísima falta Me hace muchísimo, muchísima falta Gracias 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 Necesito locamente munición Gracias 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 Ese centro neurálgico Guess Sí que estaba muy duro Definitivamente Listo Ahora sí vamos a desactivar la IA Por fin Gracias Gracias Bien vamos a volver a la estación central Venga 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 Commander You've done it The lockdown has been cancelled You can now breach Atlas station And end this nightmare You need to find the main server Room there to shut down the VI experiment Good luck Listo Listo Bien Vámonos igual con Supongo que con No Con los de servers Compramos una sobrecarga por supuesto Subida automática Subida automática Subida automática Me pregunto si Shepard Pistola pesada Ah no La mitraladora No tengo más No Bueno XD Dios mío Vale Vale Dio mío Dio mío What the fuck Archelog 157.8 And as you see results The elusive man is shooting us down next week I have no choice I'm going to teleport David directly into the Geth neural network and see if he can influence them The danger should be negligible David might even enjoy it Arriving at level 2 Resetting elevator Vale Agree Me Loftig Gee Mi Loftig Mi Loft Encost Estim multiple Moisés ¿Qué? Vale. Es un puzzle que no... No logro comprender. ¿Dónde me dicen? Vale. Vale. ¡Dios! Venga. ¡Dios! ¡Dios! ¿Y quién es? Arriving at level 6. Please contact the facility report. This elevator is not for service. Please choose another computer. Detected. Please extinguish all the cigarettes. Please contact the facility. ¡No! 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 No puede venir a David. Este mente autístico es como alieno para mí, como un alieno actual. Nada puede suceder cuando lo agregamos, pero tengo que probarlo, ¿no? Por eso es que luego resultó así el experimento. No lo entiende. Nunca lo he entendido. ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? 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 Oh, no. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? 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 Maximum weight capacity. To be continued... Vale, no necesité derivar, LOL. Oh dios mío. I'm down. Quiet please, make it stop. No other problems. Don't be at all. Two, please begin range. Attempting to attack. Upload breaking. It's too late. We've lost control. Attempting to establish a moving link. Loved. I'm going to die. I need to die. Oh dios. David, you have to stop this. Leave me! ¿Qué hijo de su madre? Forzó a su hermano prácticamente. ¿Qué hijo de su madre? Nunca deseo estar ahí él. La escucho. No es lo que vi. No es lo que vi. ¿Qué hijo de su madre? 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 ¿Qué hijo de su madre?